Es momento de la segunda entrevista del día con Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de gestión de riesgos para hablar sobre el déficit hídrico, los incendios forestales en Ecuador y también un poco sobre la situación actual en Quito. ¿Qué tal, subsecretaria? Bienvenida a Unnoticias. Buenos días. Muy buenos días con todos. Sí, efectivamente, tenemos en esta época seca, tenemos una declaratoria de alerta roja en 20 provincias a través de un cohe de operaciones de emergencia nacional que sesionó desde el día sábado debido a todo este contexto de la época seca que abarca lo que es déficit hídrico, lo que abarca también que se quiera y lo que es incendios forestales. Estas 20 provincias prácticamente se las identificó a través de ciertos criterios como lo que son déficit de precipitaciones en este mes de septiembre, también la criticidad del agua en temas de desabastecimiento del agua y también la cantidad de hectáreas de cobertura vegetal quemada. Actualmente tenemos más de 3.400 incendios forestales en lo que va del año 2024 en todo el país a nivel nacional y con una cobertura vegetal afectada de aproximadamente 39.000 hectáreas de cobertura vegetal quemada. Actualmente tenemos 11 incendios activos de los cuales 5 están controlados en las provincias de Cotopaxi, Inbabura, Guayas, Azuay, Carchi, Pichincha, Chimborazo y Loja. En lo que respecta a Quito, tenemos un puesto de mando unificado que está sesionando y que está activado desde que se inició el incendio forestal en el sector de Huápulo, en la parroquia de Cumbaya. En este puesto de mando unificado que está liderado por el cuerpo de bomberos de Quito en conjunto con las autoridades locales, se han articulado y coordinado ciertas acciones. En cuanto a los cuerpos de bomberos, están atendiendo a más de los de Quito, están atendiendo los de Mejía, también los de Santo Domingo y San Miguel de los Bancos. También se han activado las brigadas de refuerzos ante incendios forestales, denominadas BRIF, de Ambato y Río Bamba, que están atendiendo específicamente en este sector. El incendio se lo considera como controlado, sin embargo, todavía continuamos con estas acciones para la liquidación y extinción del incendio forestal. Actualmente, dentro del informe de situación, los reportes y los datos actualizados son los siguientes. Tenemos 24 personas heridas con quemaduras, también tenemos 107 familias evacuadas, 30 personas afectadas en su vivienda, 7 familias damnificadas, 15 familias afectadas, 14 personas damnificadas, 7 viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas, 2 bienes privados destruidos, 2 bienes privados afectados y un total de 147 hectáreas específicamente para este sector en la que está en el incendio forestal. Importante conocer esa data, subsecretaria. Sin embargo, pues muchos de los flagelos a nivel nacional han sido causados de forma intencional por pirómanos. ¿Con qué propósito? Sí, efectivamente hemos estado identificando y analizando que los incendios han sido motivados, pero hay que también entender que hay dos frentes, ¿no? Hay el frente de las personas, obviamente, que están provocando y es lo que se ha visto a través de las redes y también en diferentes sectores, pero el otro frente es también las quemas controladas, ¿no? Las quemas que prácticamente el agricultor quema su parcela para nuevamente cultivar y obviamente se les descontrola. Pero sin embargo, para este tipo de situaciones, lo que se está trabajando es con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura mediante un acuerdo interministerial en la que en su Código Orgánico Ambiental indica todo este, y la ley también, indica todo este procedimiento, este proceso para las quemas controladas o quemas prescritas que se les denomina. Sin embargo, tenemos que aterrizarlas a unas normativas o alineamientos a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados para que estos apliquen dentro de sus ordenanzas y de tal manera que exista un acompañamiento y una aprobación previa para la quema controlada. Hay dos mecanismos para las sanciones de estos incendios o estas motivaciones de incendios forestales. El primer mecanismo es el penal, obviamente es a través de una denuncia en la que se hace una investigación, que se le llama una investigación forestal, a través de agentes forestales. Y el otro mecanismo es el administrativo, que dentro del Código Orgánico Ambiental, en su articulado indica que hay sanciones. Hay sanciones en el que si afectan a un bosque protegido o áreas de reservas, hay sanciones administrativas a estas personas. Subsecretaria, en el caso de Guayaquil, también hubo un incendio por el sector del Parque Samanes. ¿Qué resultados han obtenido? Sí, efectivamente hubo un incendio en el Parque Samanes, bueno, a los alrededores del Parque Samanes. Actualmente está controlado, prácticamente liquidado. Los cuerpos de bomberos, se activó un PMU en el que lideró el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en la que hubo una acción prioritaria en esto. Hubo una evacuación de la Escuela de Unidad del Milenio, que queda a los alrededores del incendio, en la que hubo el incendio forestal. Sin embargo, no hubo afectaciones de infraestructura y se tomó ciertas recomendaciones para que el día de hoy no hubiera la presencialidad en la escuela, en la Unidad del Milenio, y actualmente está controlado y liquida. Bien, en ese sentido, pues también se ha mencionado mucho sobre el déficit hídrico como uno de los factores que agravan estos incendios. ¿Qué estrategias se están implementando para gestionar mejor nuestros recursos hídricos y que esta situación ya no se vuelva recurrente? Sí, específicamente hay el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Hay dos contextos, lo que es incendio forestal, que está sucediendo a nivel del país, pero también tenemos la alerta roja en cuanto al déficit hídrico. Están sesionando las mesas técnicas de trabajo. Hay que entender que el Comité de Operaciones de Emergencia es un mecanismo de coordinación para que se articulen y coordinen ciertas acciones y ciertos planes de acciones a nivel de GAT. Porque hay que entender que en ciertas actividades o ciertas acciones dentro de los GAT, el responsable es el GAT. Cito, el agua. Tenemos la mesa técnica del uno que es a cargo del Ministerio del Ambiente y Viceministerio del Agua, que está realizando un levantamiento de información para saber la criticidad en el desabastecimiento del agua. Y actualmente tienen unos reportes que han levantado en cuanto a esta información, que hay un reporte de 34 gobiernos autónomos descentralizados con problemas de abastecimiento de agua. Y también dentro del sector agrícola tienen ocho provincias más afectadas en este sector, en los cuales se encuentran para el sector agrícola en la sierra del Cotopaxi, Pichicha, Tunguragua, Bolívar, Loja y Azuay. En la Amazonía está reportada Orellana, Insular Galápago. Sin embargo, estamos continuando con el levantamiento de información porque hay que entender que dentro de lo que corresponde al agua hay dos frentes. El tema de dotación de agua potable hacia la población, que eso es competencia del municipio, pero sin embargo como Estado y como gobierno estamos bajo la complementariedad y obviamente estamos ayudando o viendo esas necesidades y brechas que nos soliciten los gobiernos autónomos. Y el otro frente es el agua para riego, que es el sector agrícola, que es a través de la mesa técnica 6, en las cuales también ya se está haciendo el levantamiento de información y también sus planes de acciones y contingencias dentro de este contexto, que es lo que es déficit hídrico y época seca. Así es, precisamente pues iba a mencionar sobre el tema del sector agrícola, que denuncian afectaciones a consecuencias de la sequía, tanto pues los maiceros, bananeros, lecheros. Estamos realmente a un problema alimentario a corto o mediano plazo. ¿Qué le espera a la ciudadanía? Sí, actualmente dentro de este contexto de lo que es la época seca está una alerta roja en lo que es déficit hídrico que se está haciendo en los planes de acciones, pero también tiene que, bueno, no solo hemos actuado en estas fechas o en la actualidad, sino más bien también hemos, hace dos meses, hemos entregado asistencia o hemos trabajado con los municipios en el contexto de la seguridad alimentaria, como tú le estás diciendo, ¿no? Se ha hecho un levantamiento y solicitud a través de los GAT, de los cuales se han entregado o se ha dotado de asistencia humanitaria, KPRH de 3 a 15 días, en el contexto de la seguridad alimentaria y también se ha activado el componente WASH o el componente agua, de los cuales se han entregado tanques de 2.500 litros, alrededor de 33, dependiendo obviamente de la necesidad del gobierno autónomo centralizado y también SACHET para la potabilización del agua. Específicamente para el sector agrícola se está trabajando con el Ministerio de Agricultura para también hacer este levantamiento de las mesas agroclimáticas, de las cuales también se están, se identifican estas brechas o estas necesidades, porque hay que entender que primero se debe levantar esta necesidad y esta brecha para luego ver las acciones o los planes y poder solventar las necesidades a nivel territorial. Subsecretaria, ya un poco para ir finalizando, ¿dónde las personas pueden realizar las donaciones, pues, a nivel nacional para los incendios, específicamente en Guayaquil? ¿Qué puntos están habilitados? Sí, específicamente lo que se les pide a la población que están dispuestas a donar es que es a través de los comités de operaciones de emergencia. Para ser de la manera más organizada y más ordenada, existe una mesa técnica 4 de los cuales que están sesionando a nivel nacional y aquí por medio de esta mesa técnica 4 está el tema de las donaciones. En Guayaquil se dará la ubicación, porque lo están sesionando, pero sin embargo en Quito, por el incendio forestal que se está viviendo, está activado un centro en las oficinas de la dirección distrital de Quito, en la avenida 6 de diciembre y calle Wilson. Aquí están las bodegas del MIES. Aquí pueden donar o pueden llevar todas las donaciones y se puede donar aguas embotelladas, mascarillas, bebidas hidratantes, alimentos no perecibles, ropa en buen estado y cride primeros auxilios en el caso de que quieran donar y acercarse a este punto, que es el único punto activado para donación que se le dominan centros de acopio. Muchas gracias por esa información y también por la entrevista. Esperamos tenerla en una próxima ocasión aquí en Unoticias. Gracias. Muchas gracias. Buen día con todos. Así es. Ahí estaba Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de gestión de riesgos para hablar sobre el déficit hídrico, los incendios forestales en Ecuador a nivel nacional y también sobre la situación actual de Quito.